La policía ha capturado a sujetos que cubiertos con sus rostros distribuían estupefacientes en un barrio de la ciudad y en febrero 228 personas relacionadas con microtráfico han sido capturadas. Cubiertos con pasamontañas, así es como ahora los expendedores de estupefacientes en Bucaramanga y el área metropolitana realizan la distribución de alcaloides en los barrios para evadir a las autoridades. Lo que buscan es no ser identificados para de esta manera evadir la acción de las autoridades. Ya en esta última captura de ayer es en flagrancia en donde estamos capturando a estos delincuentes con los pasamontañas. Vestidos así, la policía capturó en flagrancia a un adolescente y a un sujeto de 19 años en el barrio Villas de Girardot cuando huían. Son expendedores y lo que buscan es cada día ocultar el accionar de las autoridades, no ser identificados para no ir a la cárcel. También en un puesto de control sobre la vía cimitarra Bucaramanga a la altura de Lebrija, la policía de tránsito y transporte capturó a dos sujetos en el interior de un bus que pretendían ingresar 26 kilogramos de marihuana a Bucaramanga. Venían de un municipio de Santander desde donde tienen o lo ubican como bodega para poder ingresar en menores cantidades a esta área metropolitana. Con estos operativos suman 228 las personas que por microtráfico han sido capturadas durante febrero en el área metropolitana. Todas las estrategias las estamos detectando porque la lucha es frontal contra ese fenómeno del microtráfico, del narcotráfico y la institucionalidad junto con la fiscalía arremetiendo de manera contundente. De los capturados, 148 son reincidentes con un total de 500 procesos. Con los decomisos de estupefacientes hechos en los últimos días, se evitó la comercialización de 25.000 dosis, advirtió la policía.